Esta planta es originaria en tierra caliente, su nombre conocido en la región es mechenga, la cual utilizan de manera medicinal para la gastritis y la presión. Para la presión utilizan lo que es su raíz, esa es la que la hierven tomada como agua de uso. Este es agua de uso, es donde ponen la raíz ya hervida, la ponen en agua, ya sea que la refrigeran o la tienen a temperatura ambiente y la están tomando en el transcurso del día. Voy a hacer un acercamiento para ver cómo es la flor, su hoja, repito nuevamente su nombre, mechenga.